hola hola a todos bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo más bueno les cuento que acá estamos con mi familia afuera con el bebecito con mi otro hijo con mi esposo con las peluditas así que toda la familia están acá afuera bueno les cuento que hoy les toca vacuna a becky y alala bueno si es la primera vez que está viendo el vídeo bueno becky es la color plateada o color oro la lita es de color blanco color nieve ella es la lita bueno les toca vacuna becky le toca de tres años bueno para tres años el ala pues no sabemos cuántos meses o cuántos años tiene el ala bueno les voy a contar porque la la este hace seis meses que llegó acá en nuestra familia bueno los antiguos dueños lo dejaron al ala abandonada en unos complejos de apartamento donde yo vivía antes entonces una muchacha me habló que si yo quería una perrita creo que ya tenía un mes que se me había perdido mi otro perrito y yo estaba triste entonces ella dice bueno ya que se te perdió el otro perrito y acá hay una perrita muy adorable en los antiguos bueno los dueños lo dejó abandonado a la perrita si quieres venir por ella ya tiene dos semanas está en la calle que está en la calle dijo la muchacha entonces le digo a mi esposo vamos vamos quiero a esa perrita así es lo como habló con mi esposo bueno y nosotros nos fuimos de rápido por la lita y si estaba bien sucia este tenía mucha hambre y a mí no me gusta ver los animalitos sufrir yo amo a los animalitos amo hasta tengo gato conejo pollo pato tengo muchísimo pero bueno así es como llegó la la en la familia no adopté yo solita bueno becky igual pues becky fue un regalo de bueno para mi hijo y para mí igual pues la señor nosotros así lo tomamos como un regalo porque porque era un día especial cuando nos dieron a becky pero la verdad la antigua dueña de becky ella no lo quería a becky porque supuestamente que tenía más perritos y ya no querían bueno tener más y ella la andaba esté dando aquí a quien lo quería y nosotros no pensamos este de que no dijimos que sí entonces así como becky llegó en nuestra vida en la familia pues era el cumpleaños de mi hijo entonces becky fue un regalo y pues ahí está becky ella es muy adorable es como una hija de a deberes yo le digo niñas a ellas porque los adoro los amo a ellas creo que a veces me paso de más con darles cariños a ella pero también ellas te dan cariño te dan amor verdadero te dan muchísimo amor ellas son muy inteligentes así que si usted vive solo acá en eeuu así que compra un perrito una mascotita para que usted no se siente solo porque los perritos y los gatitos son muy adorables muchísimo los conejos también bueno mis amigos pues así es como llegaron las peluditas en nuestra familia y me siento muy feliz por eso bueno mis amigos les voy a grabar cuando ya nos vamos bueno amigos ya estamos acá en la troca de como ustedes ven lalita están emocionada pero ella está muy calladita ella está en silencio no llora bueno becky ella se emociona muchísimo ni se imagina se emociona muchísimo más en el carro se pone grita pero la la está muy bien pues acá vamos en camino ya vamos en camino para que le pongan la vacuna a las peluditas y le digo a mi esposo vamos nos vamos a llevar a las peluditas bueno y nos ya y nos fuimos como dicen pero bueno ya vamos a llegar lo bueno que eso está cerca la veterinaria bueno está cerca ya estamos acá ya llegamos acá en la veterinaria así que les voy a grabar cuando ya vamos a estar adentro bueno ya estamos acá adentro todos están alarmados hasta un gatito está asustado ven está asustado la la está como ay quiero morderla porque la la le gusta morder a los gatitos lo muerde pero así como de cariño bueno no les grabé cuando le pusieron vacuna a la la porque ve que está muy alarmada quiere abrazos los quiere abrazar a los dueños de la veterinaria me gusta venir acá porque son muy amables y te ayudan con todos los dueños de la veterinaria pero la la está calmadita aquí sentadita y bueno ya vamos a terminar bueno amigos ya vamos para la casa estamos esperando a mi esposo para ir para la casa bueno por fin ya sabemos cuántos meses bueno la la tiene apenas un año entonces cuando ya llegó con nosotros apenas tenía como seis meses aproximadamente tenía seis meses y pues lo bueno que llegó conmigo pero bueno ya vamos para la casa antes para llegar por la casita tenemos que pasar por agua y bueno amigos espero que les guste en el vídeo no se olviden de suscribirse y dejar me gusta y dejar sus comentarios así que hasta la próxima y muchísimas bendiciones para todos